Encontrar a un actor que encaje a la perfección en un personaje no es una elección fácil y en varias ocasiones son ellos quienes rechazan actuar en exitosos dramas. Esto puede definir la carrera de cada actor por eso es una decisión que no puede tomarse a la ligera y probablemente algunos tomaron la decisión equivocada. En este video conocerás a estos actores que por diversas razones no fueron los protagonistas de estos famosos dramas como inicialmente se tenía pensado. Voice Over Flowers es el key drama más conocido a nivel mundial, a pesar de que hayan pasado 10 años de su estreno, muchos aún la siguen viendo, sin embargo antes de las grabaciones pasaron varios actores por la lista de los productores para el personaje de Jun Pio, uno de ellos fue el actor Han Young-suk, al actor le ofrecieron ser el protagonista sin embargo lo rechazó por otro de sus proyectos que sin duda tuvo éxito en su país, pero no logró llegar a la popularidad que tuvo Voice Over Flowers, lo que no nos queda dudas es que no hubiera sido lo mismo si eliminó, sin duda fue único y es difícil que otro actor hubiese interpretado su personaje al igual que él. Pero no solo fue él sino que el elenco principal inicialmente era otro, el papel de Yandy lo tenía Park Shin-je, pero tuvieron que reemplazarla ya que no encajaba en el papel de una chica pobre, el elenco que al principio se tenía pensado fueron los protagonistas del drama You Are Beautiful, que también se emitió el mismo año. ¿Sabías que Jun Jong-wab rechazó ser uno de los protagonistas del drama The Hairs? Este drama obtuvo un gran éxito junto a sus protagonistas, pero debido a que anteriormente ya había trabajado con la actriz, lo rechazó, ya que por esto se generó el rumor de que existía un romance entre ellos, por lo que al ser nuevamente tomado en cuenta, decidió hacerse a un lado y tomar como prioridad a su grupo musical, para así evitar seguir acrecentando dichos rumores, por lo que luego el papel protagónico se lo otorgaron al actor Kim O'bin, quien encajó a la perfección con su papel de chico malo, a pesar de ser el villano de la historia, se ganó el cariño de los televidentes, y por su gran actuación se convirtió en un actor con mayor popularidad. El actor Jun-bin se debatió mucho por su regreso a los dramas, ya que al terminar su servicio militar, quería el éxito asegurado y tomar una buena decisión, pero no fue como él lo esperaba, aunque al inicio tenía pensado tomar el papel protagónico en Kill Me Helmy, decidió que el drama Heidil Jekyll and I, sería el proyecto que elegiría, es por eso que el actor Jisun, fue el que tomó el papel protagónico que Jun-bin rechazó, ambos dramas se emitieron y el ganador en este versus fue Kill Me Helmy, quien arrasó con el rating, mientras que el otro drama terminó por decepcionar por el poco rating que obtuvo. Al primer actor que se le ofreció el papel protagónico del drama Pinocho fue Kim O'bin, debido a su apretada agenda tuvo que rechazarlo, pues tenía cosas pendientes que hacer como la grabación de una película, por tal motivo decidió dar un paso al costado y finalmente quien quedó con el protagónico fue el actor Lee John-suk. Antes de las grabaciones de Playful Kiss, se difundieron rumores acerca de la posible participación de Limino en el drama, sin embargo el representante de su agencia rápidamente salió a negarlo, pero lo que no desmintió fue acerca de que recibió la oferta de ser el protagonista aunque decidió rechazarlo, tras esto la elección de la productora se dirigió directamente a Kim Hyun-jong, quien también era una de las opciones para ser elegido como protagonista. El equipo de producción del drama Secret Garden había planeado elegir al actor Yang-ju como protagonista pero debido a las circunstancias, su agencia tomó la decisión de rechazar la oferta, era evidente que había perdido una gran oportunidad, finalmente quien se quedó con el drama fue el actor Lee Eun-bin. Estos fueron los cuatro actores a los que se le ofreció protagonizar Descendientes del Sol, uno de los keydramas más populares de los últimos años, aunque sea difícil imaginar a alguien más interpretando el papel de Song Hong-ki, pasaron varios actores que podrían haber sido el protagonista. Gracias por ver el video.